Hola, soy la profesora Olga Moreno Pérez de la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a continuar con el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Vamos a comenzar la unidad 5 de Resiliencia sobre los Sistemas Agrarios y yo os voy a hablar de la Agricultura Familiar. La primera dificultad a la que podemos enfrentarnos cuando hablamos de Agricultura Familiar es la propia conceptualización del término. Es muy difícil dar una definición sobre Agricultura Familiar y eso sobre todo por dos cosas. Primero, porque hay una gran diversidad de sistemas agrarios en el mundo. Hay muchos modelos de explotación, de pequeña explotación más o menos basada en la mano de obra familiar incluso dentro del mismo país. Y en el segundo lugar, que en el debate sobre Agricultura Familiar confluye en el discurso científico que se nutre de investigaciones procedentes sobre todo del ámbito académico y del discurso ideológico que principalmente proviene de movimientos sociales, culturales, políticos que tienen una cierta sensibilidad hacia un modelo de agricultura que consideran que tiene cualidades positivas, que identifican con la agricultura familiar y que piensan que merece atención, reconocimiento o protección. El límite que hay entre el discurso científico y el ideológico es muy difuso y en muchas ocasiones en un mismo texto, en una discusión sobre la agricultura familiar tenemos algo de analítico y tenemos también una parte subjetiva o ideológica. En ese contexto complejo no hay una definición única de agricultura familiar que pueda encapsular esa diversidad de sistemas agrarios que tenemos y que además contente a todo el mundo. Lo que sí podemos hacer es enumerar una serie de atributos que han sido frecuentemente utilizados en la literatura científica para caracterizar la agricultura familiar. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los más importantes es el aporte de mano de obra familiar. Para que una explotación sea familiar, la familia debe trabajar en esa explotación. Aunque hay una gran controversia sobre si debe proveer el 100% del trabajo de la explotación o si se admite que haya algo de trabajo asalariado y cuánto. También debe aportar capital, medios de producción a la explotación. La gestión, es decir, las decisiones más importantes de inversión en la explotación debe estar en manos de la familia y también se considera relevante que haya una cierta voluntad de que esa explotación se transfiera de una generación a la siguiente. También se considera a veces necesario que la familia agraria resida en la explotación o al menos en algún lugar relativamente cercano. Hay otros atributos que se han considerado necesarios por parte de algunos académicos. Por ejemplo, imponer algún límite máximo en la dimensión física, en hectáreas o en cabezas de ganado o al tamaño económico de la explotación. No hay consenso en absoluto sobre si todos estos atributos son necesarios para que una explotación sea considerada familiar y si no lo son, cuáles son más importantes. Aunque, a mi juicio, los que han sido más enfatizados por la literatura son, sin duda, la mano de obra familiar, la gestión y también el tema de la sucesión. En ese sentido, depende de lo estrictos que queramos ser a la hora de imponer requisitos para que una explotación sea considerada familiar, tendremos una definición más estricta que deja fuera a una parte importante de las explotaciones o una definición más flexible que lleva la definición de agricultura familiar a los límites de la puramente corporativa, que es la que tendría prácticamente ausente los atributos anteriores. Y, desde ese punto de vista, asumimos que una explotación familiar es muy permeable a las relaciones mercantiles de producción. Es decir, puede incorporar algo de trabajo asalariado, puede que una parte de su capital sea proveniente de fuentes externas como un crédito bancario o puede estar fuertemente conectada a mercados, incluso internacionales. En el contexto de países en vías de desarrollo, hay un concepto importante que es el de agricultura campesina. Podemos considerar la agricultura campesina un subtipo de agricultura familiar que engloba, además de los atributos que hemos mencionado anteriormente, en mayor o menor medida las siguientes consideraciones. En primer lugar, hablamos de una agricultura, aquí sí, de pequeña o muy pequeña dimensión, de hecho, a veces se llama pequeña agricultura. El hecho de que tengan esa pequeña dimensión, junto con otras cosas como una deficiente capacitación o dificultades de acceso a crédito, hacen que tengan problemas a la hora de incorporar tecnología. En muchas ocasiones tienen una productividad muy baja y eso hace que generen poca producción más allá de la que destinan a su propio autoconsumo para comercializar en el mercado. Son, por lo tanto, explotaciones de subsistencia o, más frecuentemente hoy en día, de semisubsistencia, porque están bastante integradas en los mercados. Y, por último, relacionado también con lo anterior, estamos hablando de explotaciones que tienen un débil empoderamiento. Los agricultores normalmente están en una situación especialmente vulnerable frente a los mercados, frente a las políticas o frente a las instituciones que a veces no reconocen plenamente sus derechos sobre recursos como el agua o como la tierra. Otra idea central que quería destacar sobre la agricultura familiar en esa diversidad que he estado comentando es que las explotaciones familiares son abrumadoramente predominantes en todo el mundo, tanto en el mundo en desarrollo como en países desarrollados. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos, sus estadísticas agrarias señalan que no más del 10% o incluso menos de sus explotaciones son puramente corporativas. De esa idea central de persistencia de la agricultura familiar derivan dos grandes ideas. Por una parte, las explotaciones familiares han demostrado que son muy capaces de adaptarse a los cambios que se suceden en su entorno, son muy flexibles y esos mecanismos de flexibilidad están también bastante estudiados por la literatura científica. Son complejos y diversos. Podríamos destacar que se basan, entre otras cosas, en el uso de mano de obra no remunerada, familiar, y también en la posibilidad de recurrir a empleos externos a la explotación cuando es necesario. Y en segundo lugar, pese a que hay una persistencia de la agricultura familiar, no todas las explotaciones siguen la trayectoria o corren la misma suerte. Hay algunas que son capaces de adentrarse en sendas de progreso, de crecimiento, de consolidación y otras, sin embargo, que se mantienen marginalizadas de ese proceso, incluso dentro del mismo territorio. Habida cuenta de la importancia cuantitativa que tienen las explotaciones familiares, es necesario poner en relieve su importancia para afrontar los retos globales a los que se enfrenta la agricultura y la alimentación. En primer lugar, la seguridad alimentaria. Las explotaciones familiares son las principales proveedoras de alimentos básicos y también las que protagonizan la mayor parte de las inversiones en la agricultura. El hecho de que podamos incidir sobre ellas podría tener un efecto importante en la lucha contra la pobreza rural si tenemos además en cuenta que la agricultura es muy importante en zonas rurales de países en vías de desarrollo. Y eso, a su vez, podría incidir en los movimientos migratorios tan fuertes rural-urbanos que existen en el mundo. Y, por último, el hecho de que las explotaciones familiares tengan una gran importancia en términos de superficie agraria que gestionan las convierte en muy importantes para afrontar los retos medioambientales a los que se enfrenta la agricultura. Por ejemplo, podemos conseguir que tengan una gestión más adecuada de los recursos hídricos, pueden conservar mejor los suelos o pueden contribuir a la captura de carbono para luchar contra el cambio climático. Y, finalmente, en esta presentación, pues, resumiría los aspectos principales que he ido abordando en una idea central. Y es que es necesario asumir que la agricultura familiar es muy diversa, es bastante compleja y, por lo tanto, más que buscar verdades absolutas, es importante llegar a comprender cómo son las explotaciones familiares en un contexto muy determinado, cómo evolucionan, cuáles son los mecanismos de diferenciación entre ellas y cómo desde las políticas podemos orientarlas mejor para que afronten los retos globales de la agricultura y la alimentación. Bien, hay una ingente bibliografía sobre agricultura familiar. Aquí nos hemos basado principalmente en estos dos textos y, si se quiere profundizar en el tema, recomendamos las fuentes que hay en la pantalla. Muchas gracias por su atención.